Yo me hecha uno, yo me hecha uno Caminando por la calle me encontré A la vida morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A la vida morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a gozar Teresita, yo te voy a gozar Cumbia, claro, para que tú la loces Con sabor Como que es Chompí pelear Si, 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 si